Vámonos, vámonos con el otro tema en lo que se conecta nuestro invitado el día de hoy, que tenemos el día de hoy, y es que, híjole, pues ayer se estrenó un documental, una película documental, te nombré en el silencio, a través de Cinépolis Click, como parte de este ciclo de rastros y luces de ambulante, y que relata, les decía ya hace unos minutos al inicio, la historia de las rastreadoras del Fuerte de Sinaloa. Un grupo de mujeres, encabezado por Mirna Medina, que dos días a la semana salen a buscar los restos de sus hijos desaparecidos, y que en su corazón al final, pues, nunca muere la esperanza de salir y encontrarlos con vida, algo que no es únicamente exclusivo de este estado de Sinaloa. Hemos visto que, lamentablemente, está sucediendo en todo el territorio, en varios estados de nuestro querido México. Vamos a ver este tráiler, y luego comentamos con su productor. Venga, Alexis, gracias. La última vez que no soñé, me dijo, he vuelto. Pero estás muerto, ¿no? No volviste, estás muerto. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Buenos días, mi muchachita hermosa. Dios te bendito, por favor. Buenos días, mujeres. Echarle ganas, ya se la saben. Porque van con personas a que les digan lo que queremos que nos digan. Yo quería que me dijeran que mi hijo estaba vivo. Pero, ¿cuántos hemos encontrado con vida aquí? Es que es la realidad. ¿Tú cómo buscas a tu marido? Muerto. Muerto. ¡Ármense, chicas! ¿Y aquí? Aquí hay cuerpo. Hay que llevármelo. El hecho de ver una patrulla de un policía municipal te hace a ti temblar. No buscamos culpables. Buscamos nuestros tesoros. Que lo abra, que lo abra. Yo no me quisiera muchos hijos, pero por desgracia perdí uno y hace cuenta que me quitaron la vida. No, mira, aquí déjame un chingo, güey. Siempre tengo un hijo. Generalmente ya tengo todas mis cosas. Ya tengo todo listo. Estoy esperando nada más que lo hagan. La paz, la paz, la tranquilidad, hoy te lo puedo. Una señal que me conduzca al paradero. De los restos de mi hijo, por favor, y celoso mío Que en tinieblas hoy se encuentra mi sendero Nosotros estamos buscando nuestro tesoro Si un día llega el diablo y nos dice, aquí está un tesoro Cada una de las reservas se va a agarrar de la cola de la mano del diablo Y se va a ir con él a buscar ese tesoro Pues ahí está este primer tráiler que se publicó sobre el documental Que se estrenó ayer como parte de este ciclo de rastros y luces de ambulante En Cinépolis Click estará del 15 desde ayer domingo hasta el 31 de agosto Y ya está con nosotros Juan Pablo Espinosa, productor de este documental Muchas gracias Juan Pablo por estar aquí en Regeneración Hola, muy contento de estar con ustedes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos Oye, pues ¿qué te digo? La verdad, lo vi ayer por la noche Y uff, de estas historias que te conmueven, que duelen, que te enojan Que espero después tener oportunidad de platicarla más a fondo Pero para dar inicio a esta entrevista, estimado Juan Pablo Pues efectivamente, es un documental que da coraje Pero más allá de esto, también es una película, creo yo De amor, de valentía, de fortaleza Y esta analogía que hacen, pues al llamar a los restos de sus hijos De sus padres, de sus hermanos Tesoros, híjole, de verdad que me removió Cuéntanos, ¿cómo fue rodar este documental? Estar ahí, escuchar de viva voz a este grupo de mujeres fuertes, valientes, guerreras Claro que sí, pues mira, en general la película es la historia de las rasadoras del fuerte Que es un grupo de madres de la lua Que van miércoles y domingos con hijos y patas Al monte, al desierto A buscar los restos de sus hijos desaparecidos Y en muchos casos lo encuentran La historia se da alrededor de la dinámica del grupo, digamos Como colectivo de búsqueda A través de varias historias Pero principalmente de la fundadora, que es Mirna Y bueno, es un proyecto que tenemos trabajando en él Pues prácticamente un poco más de cinco años Estamos muy contentos de que ya por fin pueda ver la luz Y que la gente pueda ver la película Y ver las reacciones al respecto Ayer que se estrenó, la verdad Ha sido una experiencia muy emocionante Está teniendo un muy buen recibimiento de la película Se está compartiendo mucho, se está viendo mucho Se está comentando mucho sobre ella Que esa es totalmente nuestro objetivo Que se conozca la historia de estas madres Y creemos que es una historia Que más allá de la dureza del tema Es una historia llena de amor Muy esperanzadora Que demuestra a estas madres A este grupo, sí, como lo que son Como víctimas, pero con todos Esas partes tan humanas Que a veces los datos o las cifras O el abordamiento, por ejemplo, del periodismo No te alcanza a dar Entonces, te nombré en el silencio Es una mirada muy íntima Y digamos que para el espectador Es un poco un cómplice De lo que está pasando ahí Que es una película que está grabada como en primera persona Digamos Entonces Sí, perdón Sí, dime No, adelante, adelante Pues creemos que es una experiencia Que todas las personas Lo deben de vivir en México La pudiéramos alcanzar a todo México Pero bueno Mínimo que la gente que la vea La comparta La comente La platique Y esperamos que Que esa historia Ayude a A crear conciencia Sobre el tema Y a Y a tener una discusión pública Que es muy necesaria Sobre el tema De desaparición forzada Y la crisis forense Que vivimos en México Justo eso Es al punto al que iba Esta película Se suma a muchas más Que muestran Y que de alguna manera También denuncian Esta realidad que se vive ¿No? Hablábamos de la delincuencia Del crimen organizado El trabajo Muchas veces no suficiente Por parte de nuestras autoridades Esta crisis forense Que de verdad Nos está rebasando Yo quiero preguntarte Actualmente ¿Cómo describirías Los trabajos que está haciendo El gobierno Actual En esto que acabamos De mencionar? Pues Más bien El tema No depende Nada más De un solo gobierno ¿No? Y son muchas partes Del gobierno Las que Las que están involucradas Específicamente En el tema De desaparición forzada Hay una competencia Muy importante De las fiscalías locales De los gobiernos locales Por ejemplo En Sinaloa Y en el documental Lo podrán ver Tenemos un gran problema Con las policías municipales Que participan En los levantamientos De esos jóvenes Y así como Tenemos este problema Específico En Sinaloa En Guerrero Debe haber otro problema En Tamaulipas Debe haber otro problema Entonces Lo tenemos que ver Integralmente También el gobierno federal Obviamente Tiene una responsabilidad Y ha hecho La Comisión Nacional Madres Búsqueda Es un avance Yo creo que Con un tema Tan complejo Como este Los esfuerzos Nunca serán suficientes O sea Para llegar al momento De decir En el que México Ya no tiene Madres buscando Creo que estamos A mucho tiempo De que pase eso Al contrario Cada día Surgen más grupos De colectivos Que se dedican A esto Entonces La solución Y un poco También Digamos En la película Se refleja Y también Bajo la definición De justicia De las rastreadoras Que es una definición Muy particular Digamos Ellas Tienen una frase Que es Algo que creo Que también Debe estar Como discusión Que dicen Que ellas No buscan Culpables Sino Buscan a sus tesoros Entonces Yo creo que Lo debemos Deber de forma No como Una solución A través De una sola Institución Sino también Ante Muchos factores Que es Los vacíos Que deja el Estado Ya sea En los gobiernos Estatales Municipales Y federal Toda la parte Del sistema judicial Que es la que Digamos Se encarga De De este tema A nivel local Y bueno En temas De capacidad Y tecnología Y procesamiento De ADN Pues se pueden Hacer De muchas maneras Podemos invitar A personas Expertas De Universidades De América Latina De Estados Unidos Para que nos ayuden A todo el tema Forense Podemos capacitar A la misma gente De las universidades Acá en México Para que puedan Participar Hay muchas Digamos Posibilidades Pero es un tema Tan complejo Que creo que Si tenemos que ir Como paso a paso Ahí estoy También quería Preguntarte Hablas ahorita De que es un trabajo Conjunto Concuerdo Porque No solamente Es del gobierno Claro que no Implica Un trabajo Como sociedad Una sociedad Que a veces Se muestra Muy poco Empática Ante Estas tragedias Una sociedad También que se vio Azotada Por una pandemia Este último año Y medio Y que a lo mejor Pensábamos Esta delincuencia Estas desapariciones Forzadas Iban a bajar Iban a disminuir Pero no Creo que Al contrario Se incrementaron Desde tu punto De vista Como joven Como productor De este documental ¿Qué crees Que podamos hacer Los jóvenes Que nos ven El público Nuestra audiencia Desde nuestra trinchera Para poder combatir De alguna manera Esto Que ya dijimos No solo depende Del gobierno Esta falta de empatía Que a veces tenemos ¿Qué tenemos que hacer? Educación Bueno Muchos factores Sí La parte educativa Es muy importante Yo creo que Digamos No hay No hay una Fórmula Única Para Iniciar Procesos de paz Y que la violencia Disminuya En México También tenemos Un gran problema Con los homicidios Violentos El homicidio También en Sinaloa Es un tema Muy muy grave Sin embargo En el tema De desaparición forzada Pues Yo creo Que un buen principio Y Tomando en cuenta Que es lo que Estamos haciendo Ahorita Cifras Creo que también Ha habido Una tendencia En México Está apuntando todo Y Sale una nueva cifra Y hay una nueva noticia Y es una cifra Que nomás Está Actualizando Que Yo creo que Un poco deshumaniza El tema Y nos estamos Como contadores De muertos Desaparecidos Desplazados Etcétera Cuando deberíamos A lo mejor Aproximarnos Al tema De otra manera Y es lo que Nosotros estamos Intentando Conten Hombre En el silencio Que se conozcan Las historias La complejidad De las historias La complejidad Del problema Y A lo mejor Por ahí Podemos empezar A dialogar Para poder tener Una solución En conjunto Porque Este Es algo Que es Estoy repitiendo Mucho La palabra Complejo Pero es que Realmente lo es Es un problema Digamos Donde Hay tantas Hay tantas Variables Que 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 están Haciendo Que sucedan Que para Digamos Quitar Cada una De ellas Va a costar Mucho Tiempo Entonces Yo creo que Empieza por La conversación Y yo invito Y repito A todas A las personas Que me van a escuchar A que vean Y compártan En el documental Lo que tiene Y creo que Es algo Maravilloso Y es algo Que nos hace Muy felices Es que Provoca Muchas reacciones O sea Cuando la gente La ve Tanto yo A las personas Que he visto Que la están viendo En alguna Proyección O los comentarios Que estamos recibiendo En internet Provoca Una reacción Entonces Que esa reacción Se convierta Como una conversación Colectiva Tomando en cuenta Que este es un proyecto Que está armado También de forma Muy colectiva No sé si recuerdas Que la postproducción Nosotros la Financiamos A través De Kickstarter Porque Nos cayó La pandemia Y no podíamos Pagar Digamos Todo lo que Tenemos que pagar Para La postproducción Oye Si es cierto Ahorita Perdón Que te interrumpa Fue Hace dos años Que Alguien En Sin censura Creo que Hasta donó Si 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 Ahí nos Ayó a Completar Y acabamos Pues casi Casi doblando La cifra inicial De lo que Estábamos pidiendo Y nos tiró Un parote Como decimos En Sinaloa Este Entonces Y Bueno Agradecidísimo Con la gente De Kickstarter Pero no solamente Ellos Durante Muchísimos Años Fundaciones Organizaciones Colectivos Nos ayudaron Tanto En Darnos Digamos Guía Para hacer El Producto El Documental Como también Con Recursos O Este Digamos Equipo De Producción Equipo Para Grabar Este Es Una Es Una Película Que Está Hecha Gracias A Muchísima Gente Podría Decir Que Cientos De Personas Lo cual Está Está Muy Padre Que Siga Esa Dinámica Con la Gente Que la Vea Y se Convientan En Cómplices De Este Proyecto Y podamos Exponer Exhibir Y exhibir Lo Más Posible Esa Historia Y Que Se Genere Una Conversación Alrededor De ello Sería Lo Mejor Que Nos Podría Pasar No Bueno Y Además Déjenme Decirles Que La Fotografía Es Excelente Yo Quedé Enamoradísima No Se La Pueden Perder Ahí Están Algunas Fotos Que Está Pasando Ale Alexis Muchas Gracias Alexis Y Bueno Pues Ya Para ir Terminando Juan Pablo A ver ¿Cómo Describirías En tres Palabras Te Nombre En el Silencio Y También Dinos Cómo Podemos Verla A Dónde Tenemos Que Entrar A Dónde Le Tenemos Que Dar Click Y Si Estás En Algún Otro Las Rastreadoras Platícanos Tres Palabras Aquí estoy Apuntando Porque No Quiero No Decir Lo Que Quiero Decir A ver Tres Palabras Venga Las Que Te Vengan Así Te Te Lleguen ¿Cómo Describirías En tres Palabras Te Nombre En el Silencio Resiliencia Valentía Y Dignidad Perfecto Y La Otra Pregunta ¿Cuál Fue? Perdón Que Nos Cuentes Nos Dígas Donde La Podemos Ver Donde Le Tenemos Que Dar Click Donde Tenemos Que Ingresar Ahí Estaba Mostrando Ay Justo Gracias Alexis Está En Cinepolis Click Si Está En Cinepolis Click De El 31 Agosto Es Gracias Para Verla Solamente Te Tienes Que Registrar Y Ya Está Muy Sencillo Muy Fácil Te Registras Este El Link Está En 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 Nuestras Redes Sociales Que Es En Twitter Arroba Te Nombre Doc Y En Instagram El Nombre En La Película Te Nombre En El Silencio Así Nos Puedan En 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 Redes Redes Sociales Para Que Esto Se Convierta En Un Efecto Dominó Y Le Pueda Estar Llegan Cada Vez A Más Gente Que La Recomienden Si Les Gusta La película Obviamente Y Bueno Este Agradecer Estar En Este Espacio Y Platicar Con Ustedes Sobre Un Trabajo Que Tenemos Muchísimos Años Años Haciendo Y Estamos Muy Emocionados Porque Ya Tenga Vida No Hombre Pues Muchas Felicidades A Ti A Tu Hermano Que Tengo Entendido Es El Director Y Que Si Juan Pablo Tienes Algún Otro Proyecto Algún Otro Documental Película En Puerta Pues Yo Me Dico En General Es Nuestra Primera Película Es La Ópera Prima José María Es Director Y Es El Primer Agometraje Que Llevaba Yo En General Me Dico A Hacer Comunicación De Todo Tipo Y Tengo Una Productora De Cine Que Ha Hecho Algunos Cortos De Ficción Y Queremos Que Nuestro Próximo Proyecto Sea De De Una Película De Ciencia Ficción Que Ya No Tiene Mucho Que Ver Con Esto Pero Nos Encantará Poder Continuar Es Cine Muy Bien Pues Muchísimas Gracias Por Estar Aquí Por Compartirnos Y Felicidades Nuevamente Muchas Gracias Un Abrazote Gracias Igualmente Abrazo Hasta Luego Pues Ahí estuvo Con Distro En Cine Police Click Es Muy Muy Fácil Muy Sencillo No Les Toma Miren Yo Me Tardé Medio Minuto De hecho Te Puedes Registrar Con Tu Facebook Así Que Vayan A Verla Gratis Totalmente Sin Costo Del 15 Al 31 De Agosto